Amigos, este es el avance informativo de UCB Noticias. Aquí están las pruebas. Teniente Alcaldesa Gloria Montenegro demostró que no existe favoritismo en gestión municipal por otorgar los cargos de confianza exclusivamente a profesionales egresados de la UCB. Autoridad de DIL estima que acusaciones tienen tinte político. Saludo a la bandera. Gobierno regional declaró de manera simbólica estado de emergencia en la libertad, pero medida no tendrá respaldo del gobierno central. Alcaldes de Chepegui y Pacasmayo no asistieron a reunión de mesa multisectorial en rechazo a retórica declaración. Sicarios de plácemes. Más del 60% de licencias para portar armas de fuego están vencidas. Coronel Roger Torres pide más rigor en los requisitos de ley para expedir las habilitaciones. ¿Dónde está la inclusión? Por casi cinco años pobladores de Quericón solicitan ampliación del servicio educativo, pero no les hacen caso. No cuentan con tercero, cuarto ni quinto de secundaria. Estudiantes deben caminar tres horas hasta siguiente caserío para poder estudiar. Insensibilidad fiscal. Joven esquizofrénico desaparecido hace un mes fue hallado muerto víctima de un accidente de tránsito en Ascope. Sus familiares denunciaron que fiscal los obligó a pagar más de 600 soles para entregarles el cuerpo. Juntos por el León. Alcalde de Huanchaco y representante de Defensa Civil iniciarán acciones junto a Fiscalía para erradicar a invasores de Quebrada de León. Burgo Maestre responsabilizó a Alcalde de Huanchaco por impulsar dichas invasiones. Y también todo sobre la muerte de la ex Miss Perú Carol Castillo, quien pereció tras una complicación con problemas cardíacos en Australia. Amigos, esto fue un adelanto de lo que verán esta noche a las 8 en edición central de UCB Noticias. Continúen disfrutando de la programación de UCB Satellital. Permiso. ¡Gracias!